No, es justo, están los 222 que van en diferentes direcciones, recorridos, uno plaza Flores y el otro sigue por Carabobo, hacia Caballito y sigue por Varela, por Eva Perón, hacia Carabobo y después lo volvemos a la izquierda Mirá, justo están los 232 Ah, ¿cuál es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Fuiste al baño? ¿Está bueno? ¿Eh? ¿O más o menos? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿No? 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos decenas? ¿C θ Ulises? ¿Cuántos decenas en las siguientes para un Bueno? ¡Ponteje!